¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos, Chiqui y Libby y si eres nuevo o nueva por este canal suscríbete para una triple diversión Bueno, 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 ¿dónde estamos Libby? Pues estamos en StumbleGuys, pero en Roblox No En Roblox No O sea que esto va a estar épico, eh A ver, mira, estamos como en una isla Sí Y pone que estamos de espectadores Sí, hay que esperar el tiempo Mira, aquí hay como un super cañón Sí, es verdad Nos podremos subir al cañón Vamos a ver Oye, qué guay Eh, 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 mira, mira Si saltas dos veces, hace como StumbleGuys Eh, está guapo Y aquí, mira, tiene patada Ah, la patada, no, la patada A ver, qué más puedo hacer Ah, puedo hablar A ver, a ver, qué más puedo hablar A ver, mira, puñetazo, también cosas de la Robux Mira, chiqui Ay, quiero mirar los abracitos Puñetazo A ver los abracitos Abracitos, abracitos Abracitos gratis Ay, abracitos ¿Cómo es el abrazo? Aquí Y tienes que darle abracitos Ay, no Abracitos Ay Mira ahí Ay, que te quiero También está la Shop Mira la Shop Te quiero El Pass También tiene un Pass Con gemas Pues Puede tener buena pinta, ¿no? Sí, tiene buena pinta de momento, eh Mira ahí, arriba se ve un helicóptero Tres, dos, sí Uno Venga, vamos a ver Vamos a ver Venga, Winners Winners Volta Volta Ganador será Volta en inglés En otro idioma, ¿no? Empieza en 9, 8, 7 Venga, Lili Vale, vale, vale Mira, aquí estamos todos Recuerda que si salta dos veces Sí, te lanzas Vamos a ver qué tal Dos, uno Comenzamos Vamos a ver Vamos a ver Pues sí que se parece, eh Súper logrado, eh Es igual Sí, sí que está Y me encanta poder ir con mi skin Bien Ay, me tiene un golpe Vamos, Chiqui ¿Qué? Oye, que voy la primera, ¿en serio? Libby Que eres súper buena ¿En serio que voy a hacer la pro en Roblox? Uy Que no me han dado, Chiqui Libby va la primera ¿Te imaginas? Libby que va a llegar la primera Chiqui adelanta en el último momento No, me caí Chiqui se cae Chiqui llega el primero Oh, pensé que podía llegar Bien, llegué el primero Te estoy esperando Oh, my game Oh, my game Con lo bien que iba Ya me he puesto nerviosa Mira, LOL Creo que alguien nos conoció A ver Voy a escribirle Hola Vamos No A ver No puedo ver a Libby No puedo ver a Libby No puedo ver a Libby A ver, espectador Sí puedes Sí, sí, sí ¿Puedes? Te veo Libby, oh, my game Libby, oh, my game Oh, no Ay, cayó Tengo que esperar Libby, con lo bien que ibas Bueno, iba estupendo Pero me he puesto muy nerviosa Es que los nervios también juegan mal pasada Venga, que tú puedes, Libby Eh, eh No Vamos Vuelvo atrás Vuelvo atrás Venga, que vas a entrar, Libby Que entras Cuidado No Oh, te dio Wow, chiquis Libby, tienes 30 segundos, eh Se me complica, eh Se me complica Ya no llego 30 segundos Me estoy poniendo muy nerviosa Venga, avanza Ahí Vamos, no Es que te pone nerviosa Yo creo que cuando estás tan cerca de la meta 10 segundos 15, perdona 10 14 13 Vamos, salta Oh, no Pero es que no Es que ahí Imposible Ya no entro 8 Si puedes entrar Venga No, no, ya no entro Ya no entro Estoy muy nerviosa Te pones nerviosa Te pones nerviosa Me he dado cuenta que cada vez que estás cerca de la Wow No, pero que me has pillado mal todas las veces Mira, ganadores, chiquis Amale y Ginny Vale Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Sólo quedáis tres? No tengo ni idea A ver O ya has ganado y ya Creo que ya he ganado y ya, eh Ah, ¿sí? ¿Y? Creo que sí Y empezamos de nuevo Volvemos de nuevo Venga, atención Eh, pero yo quiero jugar también Pero es el mismo juego Vamos Es el mismo juego Sí, es la misma fase O sea que creo que solo hay un mapa ¿No? Creo que sí Ahora lo comprobaremos A ver, vamos a avanzar por aquí Mira, bracitos Vamos a ver Vamos, chiquis Chiquis Bueno, la verdad es que está logrado, eh Está muy conseguido Es que es igual Y chiquis Campeón de nuevo Bueno, quiero verte A ver, quiero verte A ver A ver si esto me lo consigo Que tú puedes Aquí es donde se me complica la historia Venga, que tú puedes Es que no sé saltar ahí Mira, Libby Te voy a dar un consejo, mira En vez de ir por la derecha Ver por la izquierda Espera, espera Mira, salta Mira, que no No sé qué me pasa Salta dos veces Salta dos veces Salta Espera, eh Aquí me quedo Venga, salta dos veces Bien Y ahora ve por el otro lado, Libby ¿Por el otro? Claro, porque te ves el tubo de frente Y puedes saltarlo Cuando estás de espalda No sabes dónde estás Es que no puedo, chiquis Lo siento Pero no puedo Venga, que tú puedes Energía del suscriptor Para que Libby llegue al final En serio Esto es muy Salta Muy complicado Salta Relájate, Libby Relájate Venga Relájate Tienes treinta segundos todavía, eh Treinta y cinco Venga Relájate Que ya lo tienes ¿Qué? Venga Ahora Ahora, ahora, ahora Salta No, pero es que se me va para el otro lado Contrato de donde yo estoy No puede ser Venga, que tú puedes Venga, vamos Veinte segundos Todavía tienes tiempo Pero, ¿habéis visto que parece que me está troleando esto? No, es que te ha dado el turulo No, no, no Ya estaba en lo amarillo Mira, ya te ha dado el turulo Mira, ya estoy en lo amarillo Pero Venga, y ahora Salta Y ahora Y salté Bravo Ay, que nervio Bueno, Libby, y ahora Qué presión, por favor A ver, parece que solamente hay una fase, ¿vale? Oh, qué rollo Pero vamos a hacer una cosa Sí Vamos a hacer pro tips ¿Vale? Vale Vamos a ver qué pro tips podemos encontrar Vale A ver Oye, creo que hay más juegos de StambleGuy's en Roblox Pues lo podemos probar Podríamos Eh, está otra fase Sí, bien Bien, pues entonces no hago pro tips, ¿eh? Vale, vamos O sí, mira, voy a hacer pro tips Eh, ¿qué pasó? Pro tips Va y por ahí, va y ganando Me vas adelantando, Libby Sí, voy con un chaval A ver A ver si lo puedo adelantar Chiqui lo adelanta Eh Están aquí las pelotas El martillo Lo pasamos Lo pasamos Venga, chiqui, venga A la primera no hago ni protes, ni nada Ni nada Yo lo que quiero es ganar Uh Ueh, salí volando Tú también Ha llegado ya al final Eh Choc He visto salir volando Pero es que he volado demasiado A ver, me voy a meter aquí No pasa nada, ¿no? Si me meto aquí no pasa nada Oye, pues ya hemos visto dos mapas Pues sí, pues hay mapas diferentes Lo que pasa es que hemos tenido Antes ha dado la casualidad que nos ha tocado dos veces el mismo Vale, voy a subir arriba de la palmera Tengo un minuto todavía A ver Estoy aquí encima de la palmera A ver si se puede Ueh Y chiqui está arriba de todo el mapa A ver, hay un truco A ver No sé cómo has hecho eso No sé cómo has hecho eso Pero es que no se pasa Me tiro, ¿no? Si se puede subir Venga, me tiro Vamos a tirarnos Me he quedado aquí pillada En la palmera A ver, ¿qué significará esto? ¿Podremos entrar por ahí? Venga, voy a intentarlo Oh, espectador Clasificado Venga, vamos Vamos a ver la siguiente fase A ver qué tal Venga, vamos Vamos a ver A ver si toca una diferente A ver si cambia Yo creo que sí Es que hemos tenido Está guapo, eh Mira, hola, Lucía Hola, Lucía Nos ha encontrado Eh, hola Oh Eh, otra, otra, otra Pase nueva Jungle Roll Bien, 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 bien Vamos Vale, voy a hacer un pro tip Pro tips No puedo Vale Este está guapo Este me gusta Vale, pro tip Uy Libby va ganándome Eh, me dieron un porrazo Qué guay Mira, chequí con Lucía Ay, me caí con Lucía Me gusta bastante El juego en Roblox Wow Wow Wow, pues a mí me resulta Más difícil, eh Sí, pues a mí más fácil Estoy el último Libby va a ganar Te veo Te veo allí al fondo Que vas a ganarme Bueno, pero ganarte a ti Pero ahí llega un chaval Antes que yo, eh Sí, pero ha llegado la segunda, eh Oye, que me ha pasado Que me he quedado inmuerta en la Ya llegué Bravo ¿Cómo se me da en Roblox? Sí, sí, sí La verdad es que sí Te da muy bien, eh Pero también te voy a decir una cosa Es que como hay menos personas Pues no te agobias Porque hay veces Que yo no me veo En Stumbleweed De verdad Con tanta gente Es que no me veo Llega un momento En el que no me veo A ver, voy a hacer pro tip A ver si funciona Pro tip Mira, mira Pro tip A ver, voy a saludar por aquí Que alguien nos ha visto Mira, super pro tip Y voy a llegar por detrás A ver ¿En serio? No ¡Bien! Pro tip Pro tip A ver, me gustaría Mira, por aquí está Lucía Ven y saludar Hola, hola Lucía Vamos Dice, quiero salir En vuestros vídeos Pues vas a salir Vas a salir Vas a salir Porque estamos grabando Stumbleguy En Roblox A ver Podríamos subir por aquí A ver Voy a nadar A nadar No Por aquí no va Ojalá que abra Tuco otro mapa ¿Vale? Estaría guay ¿Eh? Ver más mapas A ver A ver Mira aquí Aquí hay cosas A ver si se ven aquí las fases A ver No, no se ven fases Win, win, win Clasificado Venga, vamos a ver Vamos a ver la siguiente fase A ver A ver cuál toca Ojalá que no sea repetido A ver Voy a venir Cinco segundos Siete Seis Cinco Cuatro Tres ¡Oh! Nueva fase ¡Vamos! Mira y también flota En los saltos ¡Wow! Es verdad Oh my game Pero Voy a salir ¿Qué va? No puedo Me voy Me voy al infinito No, ¿cómo? Mira Libby está en el infinito Por ahí arriba ¿Pero qué hago? ¿Cómo has llegado de arriba? No sé Me he ido a otro planeta ¿Pero cómo? ¿Cómo has hecho eso? Has hackeado el juego Mira, voy a poner Libby Mira Mira Libby Que me voy a la luna ¡Wow Libby! ¿Qué he hecho? ¿Cómo es? Mira y aquí ella también Qué fuerte A ver si es que El que se cae ¿Te has caído? No sé A ver Venga Pues Chiqui Va por aquí Quiero bajar Quiero bajar De aquí No, creo que no puedes bajar A lo mejor he perdido Y es por eso Bueno, si vosotros no lo sabéis Dejadlo en los comentarios Bueno, yo ahora seguramente me caeré A ver Vamos Chiqui Está conseguido El escenario Está súper bien Me he dado cuenta Me he dado cuenta que Ahora Tienes que darle un golpe suave Porque si lo dejas apretado Del tirón Salta hacia delante Bien Chiqui Oh my game Voy bien ¿No? Voy al revés Voy bien Voy bien Mira, mira Es que está igual El mapa es el mismo Exacto Exacto Está igual Pues nada Yo estoy aquí Volando No, me caigo En el universo A ver Venga Chiqui Me arriesgo No, no No me arriesgo ¿Ya has llegado? No, que va Uy Cuidado 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 Te pillaba lejos Bien Vamos Chiqui Vamos Un minuto todavía me queda Vale Y sigue en el espacio Bien ¿Por qué tuvo un método De la izquierda a derecha O en el centro? En el centro, venga Sabes que solamente Uno tiene la salida, ¿no? Solo uno tiene la salida Habremos adivinado, ¿no? Cristo el chaval Que ha cogido por ahí Pues sí Está en el centro Vamos Y Chiqui se Clasifica Bien A ver, me gustaría verte Libby Pues yo me he quedado aquí A ver, a ver si podemos reiniciarte No No sé, ahora cuando termine Empieza una nueva partida ¿Se quitará? Se quitará, supongo, ¿no? A ver Voy a mirar aquí Si puedes hacer algo Corazoncitos Podrás dar Ay, Libby está llorando Estoy llorando 9, 8, 7, 6, 5 Chiqui, hola Eh, nos han conocido No me lo puedo creer ¿Quién es? Hola Soy fan Qué guay Vamos a hacer otra partida A ver si Espero, espero Sigo volando, ¿en serio? No Libby sigue volando Mirad, Libby sigue volando Has hackeado el juego ¿Hackeé el juego ahora? ¿O qué? No sé Mira ¿Qué pasa? Que me voy a quedar volando Oh, oh ¿Y ahora qué hago? A ver Pues Libby creo que estás descalificada Eh, mira esta fase, Libby No te lo pierdas Qué fuerte Me he quedado volando Eh, pero yo también vuelo aquí, eh Sí, pero tanto como yo no Sí, 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 mira, mira, mira Mira, mira, mira Súper bueno Bueno, es que me voy a pasar la fase en dos saltos Libby, mira Yo os veo desde arriba Libby, mira Mira Eh, esto rueda todo, eh Sí, sí, sí Oye, está muy conseguido el juego, eh Sí, a ver Está exactamente igual, eh Bien, vamos Chiqui Vamos Chiqui A ver, puedo avanzar por aquí, ¿no? Qué raro No, me bugué Sí Venga, voy a intentar salir El juego No puedo salir Tiene algunos defectillos Me he caído, me he caído Ahora bien, bien Me caigo bien, bien, bien No importa Sigue, sí Eh, pero Es súper salto Libby Sí, súper, súper, súper Vamos Libby, voy a tener Atento donde caes Voy a tener la mala suerte de caer donde antes En medio, en medio Bien, bien, bien Bien, has caído bien Bien Chiqui 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 Campe Uy On Campe On Bueno Libby, pues vamos a dejar aquí el video de hoy Like si te ha gustado Que juguemos a Stumbleguys En Roblox Y nos vemos en el próximo video Adiós